¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues entonces prepárate muy bien y traigo unas buenas palomitas porque os traigo 5 juegos que ya no te recomienda jugar. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Boss Brawl. Comenzamos el top suavecito, con un juego que aunque muy divertido, es más o menos para introducir un poco este top y que nos dé un infarto así de primeras con los juegos que vienen a continuación. Pero bueno, hablando de Boss Brawl, este es un juego realmente simple, ya que tan solo consiste en combatir y sobrevivir a un boss, y ya os aviso que sobrevivir es difícil de narices. ¡Suscríbete al canal! Con este dinero que consigues podrás comprar más y mejores armas, aunque estos solo sirven para ganar más dinero. No hacen más daño, en este aspecto el juego está bastante equilibrado. Así que pasando con la puntuación, Boss Brawl es un juego de disparos y supervivencia bastante entretenido. Cuenta con mapas y ciertos modificadores que le darán un toque especial a cada partida. Con lo que Boss Brawl se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, un IANUT asustado por el boss y un IANUT de pium pium. Número 4. RPG Simulator. Apuesto 5 rupias a que ya habías jugado antes a un juego de RPG en Roblox, pero estos o eran muy complejos o tenían demasiados micropagos, o cualquier cosa que hace que no se disfrute del todo. Pues bien, hoy os traigo un juego RPG que estoy seguro de que vais a disfrutar mucho, ya que este es muy simple, muy fácil de jugar y está muy completo. Nada más empezar a jugar, este será como todos. Empiezas con una espada pocha y tendrás que ir matando a los enemigos más pochos. Pero una vez empieces a subir de nivel y a conseguir algo de oro, ya podrás ir comprando mejores armas y podrás ir enfrentándote a enemigos más fuertes. Además de poder ir avanzando de mundo donde podrás ganar más experiencia. Una vez vayas subiendo de nivel, matando nuevos enemigos y avanzando de mundo, descubriréis que también podéis equiparos ciertas habilidades. Estas serán muy útiles sobre todo para derrotar varios enemigos a la vez, la mejor forma de farmear nivel y objetos de manera rápida. Porque no lo he dicho, pero además de espadas, también podemos equipar otros objetos como anillos, collares o runas, que cambiarán nuestras estadísticas, y muchos de estos los conseguiremos al derrotar enemigos. Y aparte de todos estos mundos también tematizados, también tenemos una sección en la que podemos enfrentarnos únicamente contra bosses. Cada uno requiere tener un nivel en particular, y estos son especialmente buenos para conseguir mucho dinero y un buen loot. Así que en el momento en el que estéis bien armados, os recomiendo haceroslos lo antes posible. Así que pasando con la puntuación, RPG Simulator es un juego RPG bastante simple y sencillo de jugar, pero que a la vez está muy divertido. Con lo que RPG Simulator se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, un yanuts RPG y un yanuts luchador. Número 3. Balista. ¿A quién no le molaría ahora mismo hacerse unas cruzadas o irse de reconquista? Pues si te apetece, entonces estás de enhorabuena. Quédate a ver este puesto. Balista es un juego de tipo lucha medieval, en el que se llevarán a cabo batallas épicas a gran escala entre dos equipos. Estos dos equipos lucharán por el control de ciertos objetivos, y el que consiga dominar todos los objetivos y llegar hasta la base del enemigo, ganará la partida. Y cabe decir que para que las partidas no se hagan eternas, cada equipo cuenta con un número limitado de soldados. Cada vez que un jugador muera, gastará un soldado a su equipo, y si un equipo se queda sin soldados, no habrá más respawn para ellos, así que mucho cuidado con malgastar las vidas de tu equipo. Cada jugador podrá elegir entre tres clases diferentes a la hora de jugar. Arquero, que es la opción ideal para los combates de largas distancias. El espadachín, perfecto para atacar a melee, tiene un buen daño y puedes hacer parry a los ataques enemigos. Y por último tenemos el del escudo, ese sirve para defender objetivos y proteger a tus aliados. Como veis las opciones son algo escasas, pero esto equilibra muy bien el juego, así que... Con lo que pasando con la puntuación, Balista es un juego de lucha que os recomiendo mucho jugar. Aún está en alfa, pero es un juego muy prometedor. Así que se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut Deus Volt y un Yanut Historiador. Número 2. Timber. Para este puesto ya os habréis dado cuenta de una cosa, que ninguno de los juegos del vídeo están relacionados entre sí. Espero que estas recomendaciones Yanutianas os gusten y que al menos encontréis un juego al que viciaros hoy. Y bueno, hablando de Timber, este es un juego del estilo Ticón. Trata de talar árboles, conseguir dinero con la madera de estos árboles y con el dinero ganado expandir la isla, donde, o sorpresa, habrá más árboles. Capaz de decir que a medida que expandes tu isla podrás ir desbloqueando ciertas características, como un puesto para tener trabajadores, para que hagan el trabajo por ti. Un barco, para poder ir a islas lejanas, donde podrás conseguir aún más madera y, por tanto, más dinero. Un pozo dorado, para que este mente convierta los árboles normales en árboles dorados. Y muchas cosas más que iréis descubriendo a medida que avanzáis a la isla. Y también deciros que el dinero que conseguís no solo lo podéis invertir en hacer la isla más grande, sino que también podrás adquirir ciertas mejoras, tanto para ti como para tus trabajadores. Y una vez consigas expandir toda tu isla, podrás hacer un revirt por un módico precio y, pues, a empezar de nuevo. Eso no me lo esperaba. Bueno, sí que me lo esperaba, es lo típico que pasa en los T-Cons, viva el bicho si hubo. Así que pasando con la puntuación, Timber es uno de esos juegos que hace su T-Con de una manera muy original, lo cual hace que se disfrute bastante más. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 IANUTS, un IANUTS leñador y un IANUTS empresario. Número 1, AIMBLOX. Y como no podía ser de otra manera, para el primer puesto os traigo un juego de tipo shooter. Yo creo que ya sabéis de sobra que los juegos de Piun Piun son mis favoritos. Para el que se lo esté preguntando, por el parecido del nombre, sí. IANBLOX es un juego desarrollado por los creadores de IANUTS, un juego de Steam dedicado a que mejore su puntería en juegos como Counter Strike, Rainbow Six o Valorant. Pues en este caso los creadores de IANUTS han hecho un juego en Roblox, que digo un juego, un juegazo. Que además de contar con los míticos desafíos y entrenamientos de IANUTS, los cuales si completáis podréis conseguir cositas, este también cuenta con un modo competitivo en el que podréis pegaros de tiros con otros jugadores y subir de rango. En este modo competitivo, bueno, en el juego en general, empezaremos tan solo con dos armas básicas. Y a medida que vamos jugando y consiguiendo dinero, podremos comprar tanto armas como accesorios nuevos. Aunque ya os digo que el juego está muy equilibrado y no notaréis tanto que vais tan solo con las armas iniciales. Y bueno, qué más decir de IANUTS, este cuenta con muchos modos recreativos además de modos competitivos. Tiene misiones, desafíos y la verdad que la ambientación y el diseño del juego está muy bonita. Se nota que este juego lo ha hecho una desarrolladora que tiene experiencia. De verdad que es un juego de piun piun que merece mucho la pena y os recomiendo mucho jugarlo. Así que pasando con la puntuación, IANUTS es un juego de piun piun muy bueno, muy divertido, muy equilibrado y tiene ciertas cositas que os ayudarán a mejorar en los shooters. Con lo que una vez contado todo esto, IANUTS se va a llevar una puntuación de 5 IANUTS de oro, un IANUTS de oro extra, un IANUTS de piun piun y un IANUTS mega sorprendido. Además de llevarse el primer puesto en el top. Y bueno, esto ha sido el top. El avatar del día de hoy pertenece a Clinista, la cual ya se la ve muy bien preparada para la Navidad. Espero que vosotros también tengáis ya vuestro avatar navideño. No olvides que si quieres participar en esta sección de avatares, tan solo tienes que unirte a mi Discord. Y bueno, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal. Se agradece mucho vuestro apoyo. Y nada más chicos, sin nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!